El cuerpo sin vida de un niño de nueve años ha sido encontrado en una balsa de riego de Elegido, en Almería, donde al parecer cayó de forma accidental y se ahogó. El 112 recibió a las ocho y media de la tarde de ayer la llamada de un familiar que alertaba de la desaparición del menor en la zona del paraje de tierra de Almería. Este familiar expresaba su preocupación al señalar que con anterioridad a su desaparición el niño había querido coger una pelota de una balsa de riego, por lo que temía que hubiera vuelto a intentarlo. Al lugar se desplazaron los bomberos, los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Autonómica, que hallaron en la balsa el cuerpo del niño. El cuerpo fue rescatado por los especialistas de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, pasadas las once y cuarto de la noche.